Yo era muy consciente de que Daniel Sancho era hijo de quien era y que el impacto de la noticia iba a ser tremendo. ¿Qué esperas de Daniel produjo de su última declaración? Daniel Sancho hace una confesión el 5 de agosto, según la cual se inmola. Que hay un cierto elemento de premeditación en la medida que él ha comprado unas herramientas para deshacerse del cadáver. Él me dijo, me voy a ir a Tailandia con unos amigos de España. A mí se me ocurrió buscar en el Instagram de Daniel Sancho, que sabe de mi hermano, porque está desaparecido y estábamos muy preocupados por él. Él estaba muy alterado. Ha ocurrido esto, lo siento, lo siento, llorando, llorando. Habla de amenazas a él, a su familia. Yo siento que él no me está diciendo la verdad. ¿Pelea o premeditación? Esta es una cuestión sin duda. Estoy destruido ahora mismo, la verdad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.